Un avión de Japón Airlines estalló en llamas luego de que aterrizó en el aeropuerto Hanesa de Tokio esta mañana. Afortunadamente, todos los que iban a bordo sobrevivieron al siniestro y fueron evacuados justo a tiempo. Solange Sosa nos tiene los detalles. Muy buenos días, Solange. Muy buenos días, Martín. Las imágenes son impactantes y como un milagro están catalogando que cerca de 400 personas hayan resultado ilesas después de que un avión de Japón Airlines se incendiara por completo después de aterrizar en el aeropuerto de Tokio. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el avión se enciende en llamas tras el aterrizaje después de que al parecer haber chocado con una aeronave de la Guardia Costera de Japón. Primero se ve una gran erupción de fuego y humo que sale desde el costado del avión mientras rueda por la pista. Luego, cómo se incendió la zona alrededor del ala hasta que las llamas se esparcieron por toda la nave comercial con 379 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Segundo, los primeros reportajes de la evacuación de la aeronave se realizó en tan solo 90 segundos evitando que ocurriera una tragedia y víctimas que lamentar. Los equipos de emergencia usaron toboganes para que los pasajeros pudieran salir de la nave sanos y salvos. Todo el rescate ocurrió al mismo tiempo que los bomberos trataban de combatir las crecientes y voraces llamas que arroparon al avión. El vuelo comercial 516 salió del aeropuerto Nuchitoshi en Hokkaido aterrizando en el aeropuerto de Handea en Tokio. Unos de los más aeropuertos, de los aeropuertos más transitados de Japón. Y mientras, mucha gente, Martín, aún está viajando durante estas fiestas de fin de año. Y hay que destacar que la aeropuerta estaba en buen estado. No había ningún problema en ella después del terremoto. Esto es una historia en desarrollo. Nosotros regresamos con más información a la próxima hora. Gracias, Solana. Claro que sí. Y seguimos en Japón, donde llega al menos a 48 el número de víctimas mortales del terremoto de 7.6 que golpeó el área de ayer, su costa occidental, y se teme que haya más muertos entre los escombros. Además de los fallecidos y los daños en infraestructuras, la preocupación está en las centrales nucleares del país, de las que el gobierno nipón no tiene informes sobre desperfectos hasta el momento. Fueron varios sismos, junto con el mayor, que tomaron a la población por sorpresa, como contaba esta ciudadana mexicana que vive en Japón. Pensamos, ah, es un temblor, ¿no? Normal. Y empezaron a pitar los teléfonos, la televisión. Se descontroló porque dijeron, ah, también hay alerta de tsunami. Y todo se va a acuerdos ya. Finalmente, la alerta por tsunami fue desactivada porque el nivel del mar en las costas no sufrió variaciones que hicieran temer inundaciones. Y en Corea del Sur, un hombre apuñaló al líder opositor, Lee Jae-myung, esto en el acto público cuando visitaba la ciudad de Busan, en el suroeste del país. Advertimos que estas imágenes son perturbadoras. Testigos dijeron que el atacante utilizó un arma punzocortante para herir al político en el cuello. Según reportes locales, Lee estaba consciente, pero se desconocía cuál era exactamente su estado. El agresor fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. Vamos a Tamaulipas, en la frontera norte de México, donde al menos 31 migrantes fueron secuestrados. Sujetos armados se interceptaron en el autobús en que se trasladaban. Los obligaron a bajarse y se los llevaron. El grupo armado que retuvo a las personas de Venezuela, Honduras y Colombia viajaba en cinco camionetas. Cinco indocumentados lograron quedarse en el vehículo y cuando llegaron a Matamoros, denunciaron los hechos. Autoridades mexicanas aseguran que implementaron un operativo de búsqueda. A pesar de la saturación de albergues y centros de acogida de migrantes, esto en Nueva York y Nueva Jersey, allí siguen llegando más indocumentados cada día, que se ven sin saber qué hacer ni a dónde ir, en la mayoría de los casos por el desconocimiento del inglés. Luis Alejandro Medina, de Telemundo Nueva York, nos tiene el reporte. Confusos y desorientados, están llegando ahora los inmigrantes a la estación de trenes de Cicocos en Nueva Jersey, el nuevo destino obligado por la orden ejecutiva del alcalde Eric Adams. Y es que por lo menos seis buses llegaron el fin de semana a esta terminal de trenes y buses, que está a pocos minutos de Manhattan. Desde el viernes, cuando entró en vigencia la restricción para el acceso de buses a Manhattan, la crisis migratoria se trasladó a Nueva Jersey con un escenario de caos. De hecho, la estación de trenes de Cicocos está confusa, como lo experimentó una trabajadora social que entiende el drama de los inmigrantes. Es muy confuso, especialmente que todo está en inglés, ellos no saben nada, no saben en qué tren tomarse, ni saben cómo utilizar las máquinas, qué tickets tienen que comprar, para dónde se van. Es complicado, solo es complicado para mis papás haciéndolo. Me imagino cómo sería con ellos que no tienen nadie que hable en inglés. En una declaración, el alcalde de Cicocos informó que el estado de Nueva Jersey ya ha implementado un plan y que están en contacto permanente con la gobernación, las agencias de seguridad y del condado para monitorear la situación. A su turno, el alcalde de Newark indicó que están dispuestos a facilitar desde todos los ángulos el mejor camino para ayudar a los inmigrantes. La oficina del alcalde de Nueva York confirmó que más de 300 inmigrantes llegaron al centro de recepción y que no ha habido todavía ninguna sanción contra buses. Pero para los activistas hay preocupación por el futuro. Esta orden ejecutiva no para la gente de llegar y tampoco es una cosa que va a detener la gente. Ellos van a venir porque tienen necesidad, ellos tienen necesidad, necesitan ayuda. Y nosotros estamos aquí tratando de ahora buscar a dónde ellos están para tratar de traerlos seguramente para el sitio donde se registran. Era Luis Alejandro Medina informándonos. Acá en Estados Unidos, autoridades de Nueva York y del FBI investigan como un acto de terrorismo el choque entre dos vehículos. Esto en Rochester, que dejó dos personas muertas y cinco heridas en condición crítica. La colisión provocó que uno de los vehículos se incendiara, ya que llevaba dentro varios contenedores de gasolina. Los lesionados eran peatones que al parecer salían de un concierto cerca del lugar. Nueve personas, entre ellas varios policías, se llevaron el susto de su vida en el centro de Manhattan tras ser atropelladas por un conductor que circuló por varias calles en sentido contrario. Según la policía, el hombre estaba en el interior de su auto discutiendo con su novia. Dos agentes se acercaron para tratar de calmar los ánimos, pero el hombre aceleró y ahí comenzó su huida en la que se subió a las aceras. Atropelló varios peatones y terminó chocando. Fue llevado a un hospital donde permanece en estado crítico. A pocos días de las primarias en Iowa, los precandidatos republicanos siguen buscando captar votantes. Una nueva encuesta refleja cómo Donald Trump aventaja al presidente Biden entre los hispanos. Su lema Salazar nos amplía. En solo días, se emitirán en Iowa los primeros votos de la contienda presidencial de 2024. El expresidente Donald Trump sigue encabezando las encuestas, pese a que algunos estados luchan para que no aparezca en la boleta electoral de las primarias. Trump le respondió al fiscal Jack Smith en referencia a su reclamo de inmunidad, que no hizo nada malo y que no estaba haciendo campaña, sino echando luz sobre lo que consideró fueron elecciones amañadas y robadas. Número uno, sin ir a un debate, es el expresidente Donald Trump. Y por segundo lugar, ahorita tenemos muy cerca a Nikki Haley. Nikki Haley, la única mujer aspirante entre los republicanos, quisiera hacer historia, pero todavía trata de recuperarse del tropiezo de su respuesta sobre la guerra civil. Le pisa los talones al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se presenta como el único que habla de los temas que le interesan al votante. Ambos luchan por el segundo lugar. Muy atrás en las encuestas se ubica Chris Christie, que hasta el momento ha ignorado los llamados de que se retire de la contienda. Quien quiera que sea el nominado republicano que surja de la convención de Milwaukee en el mes de julio, será el próximo presidente de los Estados Unidos. El nominado tendría que vencer al presidente Joe Biden, pero un nuevo sondeo indica que ha perdido terreno entre los jóvenes, los afroamericanos y latinos, grupos que necesita para ser electo. Según las encuestas, los latinos se han inclinado hacia Trump y el 39% lo apoya, mientras que el 34% prefiere a Biden. Esta analista demócrata dice que la campaña del presidente tiene que entusiasmar a sus bases. Los demócratas tenemos por delante un gran reto, que es comunicar la urgencia de que todo el mundo en noviembre salga a votar. Los votantes están pendientes de la contienda. Es como un destino incierto por ahora, porque no hay un candidato como que nosotros como latino no represente al 100%. Quien gane, que cumpla. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Milwaukee, el premio mayor. Y a propósito, si usted compró boleto con la ilusión de ganarse de noche el Powerball, bueno, le cuento que su dinero contribuyó al menos al premio mayor. El billete se vendió en Michigan. El monto es de 842 millones de dólares. Será el primer premio que se reparte este 2024 y el ganador podrá llevarse, si así lo desea, un monto de 425 millones de dólares en efectivo. El número ganador se vendió en una tienda de abarrotes a las afueras de la localidad de Flint y el ganador no ha sido localizado. Así que ni él siquiera sabe que es millonario, multimillonario, hay que aclararlo. Así que hay que tratar bien a todo mundo porque no sabe si el compadre de enseguida es el millonario. Familia, seguimos con más de hoy día, muchachos.